Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche un amigo está en cana Oh mi amor, desaparece el mundo Si los pasados mi amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los heavy metal en la cama No estar atado a nada No estar atado a nada No estar atado a nada Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer La persona que amas puede desaparecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!